¡Hola Sigmanías! Espero que estén muy bien. Hoy seguimos con la serie de cupcakes gigantes y hoy nos toca el básico 2. Vamos a aprender a preparar un cupcake gigante, pero esta vez de chocolate. Como siempre vamos a empezar preparando nuestro molde. Hay dos maneras de preparar el molde. La primera es usando un spray antiadherente que contenga harina. Sí, harina. Este spray lo conseguí en el supermercado. Asegúrate de engrasar muy bien, pero muy bien todo el molde. Que por cierto, este molde lo conseguí en las tiendas Wilton. También puedes usar el molde de silicona y yo recomiendo personalmente engrasarlo. Hay muchas personas que no lo hacen, pero como digo, personalmente yo prefiero engrasarlo y no correr ningún riesgo. La otra manera es emantequillar muy bien nuestro molde. Base, paredes, todas las ranuritas en sí. Muy muy bien nuestro molde. Ya sea con la ayuda de una brochita, con nuestros deditos, con una servilleta, pero la cosa es que quede bien emantequillado. Una vez que está bien emantequillado, espolvoreamos un poco de harina por todo el molde. Y los ingredientes que vamos a utilizar son harina sin preparar o para todos los usos, cocoa en polvo, el amarguito sin azúcar, mantequilla sin sal a temperatura ambiente, azúcar blanca granulada, azúcar rubia o morena, polvo de hornear, también conocida como royal o levadura, bicarbonato de sodio, sal, 4 huevos a temperatura ambiente, tracto de vainilla, café instantáneo, agua hirviendo, powder milk a temperatura ambiente y mini chispitas de chocolate semi amargo. Recuerda revisar la cajita de información para ver la lista de ingredientes tanto en gramos como en taza. Empezamos precalentando nuestro horno. Ahora en un tazoncito pequeño vamos a disolver el café instantáneo o soluble en agua bien caliente. Incorporamos el cacao en polvo, el amarguito sin azúcar y mezclamos muy bien. Cuando vemos que ya se ha formado como una pastita vamos a dejar que se enfríe a un costadito. En otro bol vamos a mezclar lo que es la harina, el bicarbonato de sodio que lo puedes encontrar en la farmacia, el polvo de hornear o royal y la sal. También al polvo de hornear se le conoce como levadura en otros países. Si no tienes un batidor de alambre puedes utilizar un tenedor sin ningún problema. Ahora si lo dejamos a un costadito. En un bol grande o un tazón grande, tiene que ser grande, vamos a colocar la mantequilla, el azúcar blanca granulada y el azúcar rubia. Batimos a velocidad media por 8 minutos. Paramos para limpiar nuestro bol, tanto base como paredes. Como ves está bien cremosita nuestra mezcla de azúcares con mantequilla. Ahora vamos a agregar nuestro extracto de vainilla para darle un saborcito especial y solamente vamos a batir por 30 segundos, no más. Vamos a incorporar nuestros huevos de uno en uno, batiendo bien en cada edición. Tienen que estar a temperatura ambiente, no lo olvides. Ya agregamos el último huevo y como siempre nos aseguramos que no quede ni un rastro de yema, así que vamos a limpiar nuestro bol tanto base como paredes. Si tú ves que queda un poquito de yema por ahí, le das una varita más por un minuto. ¿Recuerdas la mezcla de cacao con café? A esa mezcla vamos a agregarle la buttermilk que tiene que estar a temperatura ambiente. Le damos una meneadita hasta que quede bien combinadito. Una vez que ya tenemos lista nuestra mezcla de cacao, es tiempo de agregar los ingredientes secos. Vamos a agregar la mitad de la harina, batimos a velocidad bajita porque no queremos la nube blanca y una vez que ya esté incorporada, vamos a agregar la mezcla de cacao. Por favor, aguanten la tentación y no lo prueben porque sabe bien amargo. Y seguimos batiendo a velocidad bajita hasta que quede bien incorporadito. No olvides parar para limpiar tu bol tanto base como paredes las veces que tú creas necesarias. Ponemos la última parte de harina y no olvides batir siempre a velocidad bajita. Le damos la última limpiadita a nuestro bol y me estoy dando cuenta que todavía tiene como bolitas, así que voy a batir por un minuto más a velocidad media-alta. La masa ahora sí se ve lisa y parejita como debe quedar. Hacemos llover las chispitas de chocolate y en forma envolvente repartimos por toda la masa. Cortemos aproximadamente 3 tazas y media de la masa en lo que llegaría a ser la base de nuestro cupcake gigante. Y para la parte superior aproximadamente 2 tazas y media. Le damos un benedito más para tratar de alisar lo más que podamos la superficie. Es tiempo de llevar nuestro chocolatísimo cupcake gigante a horno precalentado. Nos vemos cuando esté listo. Una vez que sacamos nuestro cupcake gigante del horno, le introducimos un palillo en la parte del centro y si este sale limpio o con pocas miguitas es que ya está listo. Si ves que todavía sale un poco de masa, vuélvelo a meter por unos cuantos minutos más. Dejamos entibiar nuestro cupcake por 20 minutos y nos vemos para desmoldarlo. Una vez que ya pasaron los 20 minutos y nuestro cupcake gigante está tibio al tacto pero no frío, vamos a desmoldarlo. Le damos unos golpecitos y suavemente vamos a ir retirando nuestra quequera. En realidad sale muy fácil. Dejamos enfriar nuestro quequito a temperatura ambiente antes de nivelarlo. Ya nuestro cupcake gigante está frío, para nivelarlo lo único que vamos a hacer es volver a colocar nuestro quequito dentro del molde donde lo hemos horneado y con la ayuda de un cerruchito vamos cortando las pancitas, usando como guía el molde. No se te ocurra botar las pancitas porque con estas pancitas puedes hacer cake pops o puedes servirlo con helados. En realidad está súper súper rico y súper chocolatoso, mojadito, está muy bueno este quequito. Ahora simplemente les quería hacer recordar que no olviden de mirar la cajita de información donde dejo los ingredientes tanto en tazas como en gramos. Y si conoces a alguien que le guste mucho la repostería y no sepa hablar español y solamente habla inglés, también en la cajita de información encontrarás el link de nuestro canal Swigmanias solo en inglés. Así que no olvides compartirlo. Swigmanias quiero aprovechar para agradecerles a todos aquellos que han estado preguntando por Matías. Él se encuentra muchísimo mejor. De verdad, muchas gracias por estar preocupados por él. Significa mucho para nosotros. Y si, él está muy bien y él espera que ustedes se suscriban a nuestro canal, nos regalen un dedito arriba y compartan este video. En realidad Swigmanias, muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta si Dios quiere. Bye Swigmanias! ¡Suscríbete al canal!